Hola chicos, estamos aquí en Marrakech, vamos a hacer la maratón, esperemos que se nos dé bien, en mi caso la tercera, y bueno, empezamos en un ratito, os contamos. Hola chicos, comenzamos, empezamos a pasar por el arco ya de salida, esperemos en un ratito volverse a contar algo, que estemos bien, las cosas, chao desde Avernotrail. Hola chicos, kilómetro 10, 57 minutos, nos hemos tomado primer gel, y bueno, vamos manteniendo el ritmo, bien, vamos bien, hemos tenido que parar a hacer un pipí, pero, bueno, hemos tenido que bajar un poco el ritmo, pero yo creo que si mantenemos así, intentaremos llegar a la supervista. Tiempo, que me dice aquí mi trainer, 2,05. ¡Hala, nos vemos! kilómetro 28, una pequeña, tiempo 2,54, una pequeña crisis en el 25, un poquito de voy, bastante bajón, pero bueno, son 7 kilómetros, un entrenamiento de mierda, como dice Abel de Frutocha. Kilómetro 40, 4'17, voy fundida, pero bueno, aquí, aquí están los arcos. Killeo 40, 4'17, voy fundida, abour. El ritmo 45, mirando, abour, voy fundida, abour, voy fundida, abour, voy go, a tomar furt-fil passions, lo tenemos vamos en los arcos ya por fin 4 horas 31 tiramos de cabeza mogollón los últimos 7-8 kilómetros y ya lo que queda esto es maratón el tercero completado y ya pas de soucis bravo bravo monsieur bravo madame bravo y estamos ya y estamos bravo 4 horas 35 minutos y subimos 3 horas 35 minutos no es una cosa evidente ¿no es no? no es una cosa evidente no es una cosa evidente es un poco evidente no es una cosa evidente Gracias.